¿Cuáles son las banderas? ¿Cuáles son las banderas de nuestro día a día que igual no están muy presentes, pero que han llevado a trascender hasta el nivel de símbolos? ¿Cuántos de aquí saben de qué países se van a tener? ¿Cuáles son las banderas de nuestro día a día? ¿Cuáles son las banderas de nuestro día a día? ¿Alguien? ¿Algo al azar? ¿Choco? El choco es como más triangular y tal. ¿Cuáles son las banderas de nuestro día a día? Bueno, simplemente una bobada, pero bueno, por un lado nos da una sensación en que igual sabemos algo de geografía o de fotograficia, igual no sabemos mucho de ecología o de botánica, igual también es importante en nuestras sociedades. En Canadá se identifica con la hoja de arte, suponemos que hay muchos arces en Canadá. Por terminar de reflexionar, si en vez de poner en la hoja de arte pongo eso, sabemos qué banco es, lo sabemos todos, no sabemos de qué es la hoja de los árboles, no sabemos si va a nombrar ni cinco árboles, pero sabemos bien cuáles son las marcas del mercado. Bueno, bueno, Canadá es esto, Canadá es la sociedad de Canadá, parece que tiene lógica, que se relacione con un árbol, que lo utilicen como símbolo nacional. Pero ahora vamos a un capítulo más difícil todavía de diversión con banderas. ¿Esa bandera de gris? ¿Alguien? Parece la de gris. ¿La de gris? ¿Nadie sabe, verdad? Esta es la bandera del Líbano. ¿El Líbano la hemos ubicado en el mapa? Sí, sí, sí. Más o menos, sí. ¿Más o menos? ¿Por dónde cae? El Líbano, por Asia, pero en plan a la parte oeste, ¿no? Creo. ¿La parte occidental? Sí. O sea, medio oeste. O sea, miramos oriente medio. Sí, yo no sé, yo no sé, sí. Líbano está, hace frontera con Siria y hace frontera con Palestina. Y el costa, el mar Mediterráneo, súper pequeñito. Y otro país que se identifica con el gris, ¿no? Con un árbol, el cuidado de un árbol. También, ¿cómo se os ha visto? ¿Cuál es la hoja de arte? Yo reconozco que tampoco sabía cuál era este árbol, ¿no? Así de primeras. Pero también se identifican con un árbol, con algo que tiene que ver con la Tierra. Un pino. ¿Eh? Un pino, ¿verdad? Sí, parece un pino. Que pensé, bueno, algún tipo de árbol, loja perenne, tipo pino, abeto. Es un cerro, ¿vale? El Líbano se da la acción de que es el país de los cerros. Pero si vamos a Google Maps, esto es el Líbano, ¿vale? Bueno, habrá cerros por aquí, seguro. ¿Vale? Pero el Líbano, o sea, esto es un desierto. Si no es un desierto. Sin embargo, su sociedad se sigue identificando con este árbol, ¿no? Es un poco una especie de disonancia cognitiva entre con qué me identifico y qué tengo a mi alrededor. ¿Vale? Identifico con un árbol, otro medio de un desierto. ¿No? Quizás esto es porque el Líbano no siempre fue así. ¿Vale? El Líbano está en una zona. El intermedio, lo que decíamos antes. El Líbano está allá por ahí. El Chipre, Siria, pues el Irán, Egipto. ¿Vale? Una zona que se llamaba, que se llama todavía hoy, un poco, una broma de rollo del destino. El creciente Ezequiel. ¿Vale? Una zona, una de las primeras zonas donde surgió una civilización desarrollada, como las entendemos ahora. ¿Vale? En los ríos Tigris y Éufrates, hasta en Lilo. Esta era una zona que, si uno se coge, por ejemplo, el canto de Gilgamesh, algunos de los textos antiguos, se habla de que era un continuo bosque de cedros. ¿Vale? Sin embargo, si vamos a la gente que ha estudiado el tema, el uso de la agricultura contribuyó, mediante esa limitaración, a convertir lo que era un creciente fútbol fértil a ser un desierto, a diario. Se nos da un poco una idea de, pues, dónde va, o pretendo llevar la charla, ¿no? Incluso algunas revisiones, como este artículo de Geológica Research, pues, habla de que el río Éufrates y el río Jordán van a sufrir un gran estrés hídrico y, ya, de hecho, hay problemas en la zona de cortes de suministro de agua, etc. Bueno, en el fondo, con esto lo que quiero dejar un poco en evidencia es que muchas veces en nuestras sociedades tenemos una disonancia entre lo que creemos que estamos viviendo y lo que es nuestro mundo alrededor, ¿vale? La forma en la que nombramos las cosas y la forma en la que analizamos cómo funcionan nuestras sociedades, muchas veces lo hacemos atendiendo a ciertos parámetros, pero no atendiendo a estos parámetros, que son la hoja de arce, el celdo, la salinización, si tenemos agua o no tenemos agua en la región, si tenemos petróleo o no tenemos petróleo, etc. Entonces, eso es un poco el contexto en el que me voy a mover durante la charla. En cualquier momento, me interrumpir, igual que yo os pregunto cosas, os voy a preguntar, y luego, en permanente, termine, comentamos y debatimos. Porque el tema da para debatir mucho y, sin duda, no es algo que esté cerrado y es algo en el que todos podemos eliminar y preguntar y aprender juntos. Bien, bueno, entonces, para entender un poquito mejor esas circunstancias subyacentes a toda sociedad, y es que necesitamos agua, necesitamos árboles, necesitamos energía, vamos a hablar un poquito de energía, ¿vale? Bueno, antes de eso, y para conectar el creciente fértil, que sí es Mesopotamia, es hace muchos años, ¿vale? 10 de año, pero todos sí que sabemos dónde está Simia, ¿no? Y sí que incluso es un problema o una circunstancia muy presente en la mino-europea por los refugiados, ¿no? ¿Por qué empezó la verdad en Simia? Por los recursos energéticos que hay en el país. O sea, no queda decir... No tiene, es material, es un petróleo, es un petróleo. No se tiene, o sea, por lo que dispone. Porque tenían petróleo y... Tienen petróleo y sus fríos. Antes quería los recursos, ¿no? Eso es un poco la... ¿Sí? Bueno, pues... Vamos a ver aquí... Tienes un artículo del Leal y Puntores, por ejemplo, aquí, en el que hablan sobre el creciente fértil, es el término que hablábamos y los refugiados, ¿no? Aquí nacen la referencia a este otro artículo, Climate Change, Infertil Present, el creciente fértil y el cambio climático, ¿no? Y viene a decir que... Bueno, ustedes han dicho que la guerra surgió por intereses de recursos, ¿no? Aquí dicen... Bueno, ya hablan de conclusiones, puede hacer varios estudios, tecnológicos, etcétera, hablan de grandes sequías, ¿vale? Y un colapso de la agricultura, previo a esa lucha por los recursos que pudiera mantener, ¿vale? Primero, colapsan cosas más fundamentales, incluso del petróleo, ¿no? Y cita, en el artículo cita, aunque a la Siria, campesina, que tiene que una de las cosas directas del conflicto fue la sequía. La sequía y el palo. Las dos razones importantes que impulsaron a la gente hacia la revolución. Antes de la guerra, hubo la primavera árabe, en ese contexto, es en el que Siria explota, un rebelión contra un régimen más o menos dictatorial, pero no explota porque sí, ¿vale? Explota con la gente que no estaba ya pudiendo a disfrutarse. Y era grandísima, murió casi el 50% del ganado, etcétera, etcétera. Y luego, vienen otras cuestiones. Ahora veremos también el tema de los recursos estratégicos de Siria, como un caso de ejemplo, ¿no? Esto es una sociedad que ha colapsado. En los últimos años, una civilización que ha colapsado por motivos energéticos, o ecológicos, queremos verlo así, ¿vale? Dos caras de una misma manera. Entonces, bueno, si nos miramos ahora nosotros y pensamos en nuestra crisis, en la crisis que estamos sufriendo, que sufriéis vosotras en vuestras carnes, cuando salgáis a intentar buscar trabajo, etcétera, pues uno piensa desde el 2008 en el paro, piensa en los recortes en educación, en los recortes en sanidad, ¿no? Si acaso hay análisis económicos, de cómo va el PIB, de la prima de riesgo, desde los políticos esto o aquello, desde los mercados, ¿vale? Pero, nos quedamos, incluso, analistas importantes, nos debemos quedar aquí, en la punta del iceberg. Muy poca gente habla de recursos, muy poca gente habla de geoestrategia, muy poca gente habla de ecología, de cómo está el petróleo, o de generar, de la energía que sustenta a toda nuestra sociedad. Todo lo que tenemos empieza por ahí, por lo más fácil. Y, igual, esto se está en balear porque hay algún problema aquí. Entonces, bueno, este es un modo que vamos a analizar en distintas sociedades a lo largo de la historia y en el presente, ¿vale? Antes de entrar a analizar algunos casos de estudio de sociedades entre colapso, vamos a hablar de un poco de energía. Prometo ser breve y que no va a haber, bueno, va a haber una ecuación matemática, ¿vale? Una, solo. Prometo solo es una y es solamente una división, ¿vale? ¿Ustedes entienden? ¿Verdad? Educación social también es educación matemática, es, ¿eh? La gente sepa, por supuesto, mi padre, mi padre es profesor de lengua y literatura, de literatura, de literatura y de artículo en un estatuto. y tomando unas pastillas se equivocó y le dio un pollo a la farmacéutica porque le había dado unas pastillas de 0,5 miligramos en vez de 0,50. Es que lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo, ¿verdad? Mi padre no lo sabía. Hay muchas letras y muy poco de cien. Y además, bueno, es importante saber un poco de matemáticas también. Nada, muy sencillo, simplemente... ¿Está pensando en un fallo? Que es la que dejaba un poco... Muy sencillito, esta es la única ecuación que os digo. La energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿vale? Esa es una definición que podemos entender todos. Yo me levanto por la mañana, tengo mucha energía, puedo hacer muchas cosas, hago mucho trabajo. Me levanto un poco peor, pues puedo hacer menos. Pero lo importante en la energía, lo más importante en un concepto en sí de qué capacidad tengo para realizar un trabajo, es lo que llamamos la tasa de retorno energético, que es cuánto trabajo he tenido que hacer para obtener la energía para hacer ese trabajo, ¿vale? Igual yo me levanto con mucha energía, porque he dormido mucho y he salido muy bien, ¿vale? Tendré que contar cuánto he invertido de energía y con cuánta energía he puesto ahora. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo con el petróleo, con cualquier fuente energética. Uno tiene que contar cuánto necesita invertir para sacar el petróleo debajo de la tierra, cuánto tiene que gastar en perforar el suelo, en explorar, en bombear la superficie, etcétera. Y luego, una vez que lo he sacado, cuánta energía me da eso que se acabe. ¿Vale? Eso es para vivir ese petróleo. Entonces, esa es la froncuita, simplemente. Realmente la energía es fácil es cuánto siempre que este factor sea mucho más alto que este. Si la energía que puedo utilizar es mucho más que la requerida para obtener esa energía, ese, esa fuente de energía en un primer momento, pues vamos bien. Si no, vamos mal. ¿Vale? Eso es todo lo que quiero que me den unidades a nivel matemático. ¿Se tiene, verdad? Sí. Vale, entonces si nos ponemos a explorar cuál es esa TRE en base a la economía energética en el petróleo y petróleo es súper rico energéticamente. Yo invierto un barril de petróleo, mejor, de los años 20, Rockefeller invertía un barril solo. ¿Sabéis quién es Rockefeller? No. ¿No suena nada Rockefeller? Supermillonario de antaño, la familia Rockefeller. porque no se hizo rico sacando petróleo, ¿vale? Y el petróleo que sacaba era de esta altísima calidad porque cada barril de petróleo que él invertía obtenía cien barriles de petróleo. ¿Vale? Esto es una fuente muy densa energéticamente con la que sepan hace multitud de cosas y por la que hemos construido nuestras sociedades. ¿Vale? Pero el petróleo cada vez es más, está en sitios de más difícil acceso, el que cuesta más bombearlo porque cada vez se van haciendo los depósitos, el que sale es de peor calidad o más denso, hay que tratarlo, entonces, esa tasa de retorno, el petróleo que tenemos ahora no es tan bueno como el que teníamos antes. Incluso, llegamos a este punto, invertimos uno para obtener dos. No está mal, sino ya la cosa es lo que hay. Si nos vamos al fracking o al mio 10, empieza a estar ya, ¿no? Se entiende que cuando, si esto fuera menor, si alguna de estas fuera menor que uno no tendría ningún sentido, ¿no? Invierto más en sacarlo de lo que luego me da. El mio 10 ya está prácticamente en ese punto, el fracking no nos da mucho. ¿Vale? Bueno, vamos a quedarnos un momento con eso. Podríamos incluir a esta fórmula más cosas, ¿vale? Costes ambientales, servicios sociales, ¿vale? Igual me da 5, me da 10, me da 100, pero no estoy contando lo que luego me cuesta recoger el petróleo cuando lo tengo invertido en el mar o el impacto ambiental en una zona o no estoy contando que necesito tener una sociedad donde haya formados ingenieros, que bomben el petróleo donde haya norte, que me permita atender trabajadores que quieran trabajar de eso, que conozca la manufactura de metal, que conozca lo que no es el científico suficiente para entenderlo lo que es una bomba o lo que es una excavadora, etc. Entonces, podríamos añadir ahí muchos más factores y realmente la Terra es muy difícil de ponderar con todos esos contextos que tenemos, pero bueno, en general es una forma de saber más o menos por dónde van los tiros en cuanto a la energía que tenemos disponible, ¿vale? Porque al final lo que queremos es disponer de esa energía para construir nuestras sociedades, yo para extraer energía no necesito una fuente muy buena, ahí se debe regular, pero para extraer energía me vale con una TRE de 1,1, ¿vale? sacar un poquito más de lo que invierto, ¿vale? Si quiero refinar por ejemplo el petróleo, pues igual necesito que sea un poco más, y me dé un poco más, ¿no? Porque voy a tener que gastar energía en la archivaría, etc. Si quiero mover coches, pues un poquito más, si quiero utilizarla para crecer fertilizantes, mover tractores, etc. Un poquito más, 3, 5, se estima que si la quiero usar para necesitar una energía base para una sociedad y que yo pueda mantener una familia, ¿vale? Porque la sociedad es para mantener una familia, pues es un poco más, si quiero garantizar la educación pública un poco más, si quiero garantizar la sanidad pública un poco más, si quisiera esto ni siquiera a lo mejor el menú del petróleo lo hemos llevado, unas artes públicas o un sistema público que se denciona a la cultura más o menos grande, un poco más, ¿vale? A este punto de la cúspide necesitaríamos una fuente de energía, fuentes de energía de en torno a 14, invierto 1, saco 14, ¿vale? para la sanidad pública en torno a 12, para la educación en torno a 10, ¿vale? Si necesitamos que por lo menos nos dé para una sociedad como la que conocemos con la sociedad ahora, en torno a 10, ¿vale? Que multiplique por 10 lo que necesito para estar ahí, ¿vale? ¿Se ha entendido esto, ¿no? Sí. Bueno, pues, eso es un poco lo que uno espera y lo que hemos tenido a lo largo de la historia, la historia, aquí me estoy decidiendo desde el año 1000 antes de Cristo, y donde hemos extraído energía, donde extraían energía a los antiguos egipcios o en la Edad Media, no extraía petróleo, extraía biomasa, ¿vale? Este es el porcentaje de uso de combustibles y prácticamente lo que hemos usado durante toda la historia de la humanidad es madera. Lo más, es madera, ganado que tira de agrados y poco más. Es solo a partir del siglo XVI, pero sobre todo del siglo XIX, cuando esto cambia. Y lo que más utilizamos es carbón y desde principios del XX, ese siglo en el que nos conocimos como el tallón, petróleo. fijaos solamente esta franja, pero que ha crecido muy rápidamente y ha acaparado pues igual en cuenta 60% de esa energía que utilizamos a día de hoy es petróleo, ¿vale? Pero esto no ha sido la norma durante toda la historia de la humanidad y si ponemos aquí la prehistoria ni los ríos. ¿Vale? Entonces, bueno, desde un punto de vista proporcional, ahora, sobre todo usamos petróleo. Pero es que encima, si comparamos la energía que usamos ahora, la cantidad neta de energía que usamos ahora con las cantidades de energía que hemos usado durante toda la historia, usamos muchísima más energía. Por eso nuestras sociedades van al cohetes al luna, hacemos guerras aún más devastadoras y tenemos un metro horas en casa todos, nos movemos en cochas y puertas y otros por hora todos los días, todos, ¿vale? Porque tenemos muchas más energía disponibles gracias, sobre todo, como veis, al petróleo y al carbón. La germana se ha mantenido más o menos constantes. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos en las sociedades modernas un consumo energético muy alto y sobre todo de petróleo y carbón. ¿Vale? Sin embargo, petróleo, como veíamos antes que la tasa de retorno de petróleo parece que era más baja, bueno, el petróleo está pasando esto. Esto no es una diapositiva de alguien antisistema o alguien muy controvertido. Esto es el informe de hace un mes de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Vale? Agencia difícilmente coaxista ni alarmista y de hecho es una agencia que ha estado negando sistemáticamente el pico el petróleo y lo sigue negando. ¿Vale? Pero luego con esta gráfica en la que esto es la cantidad de millones de barriles diarios de petróleo que se están extrayendo y lo que ellos observan. Un declive natural o un declive contando los los yacimientos que se prevé y se puedan encontrar un declive de estamos hablando de estamos en 80 o 90 millones de barriles y un declive en 7 años esto es 2025 de 34 millones de barriles casi un tercio de los barriles que estaremos no van a estar disponibles eso es ahora que está en la parte de más abajo en ese iceberg que mostraba que la repercutieron hacia arriba igual un tercio de los otros pues ya lo podemos tener coches igual todos podemos tener coches pero hay otro país que deja de poder tener coches en género así poco que te quiero ¿vale? entonces esto es una realidad geológica clarísima a la que nuestra sociedad se va a tener que enfrentar como otras muchas civilizaciones antes se han tenido que enfrentar con éxito o sin éxito no es ningún drama simplemente la realidad ¿vale? hablábamos de Siria y de que en Siria como ahora nos estamos peleando por sus recursos y producción pero fijaos en esta gráfica en rojo vemos el consumo de petróleo en miles de barriles diarios en Siria y la producción de petróleo en Siria ¿vale? este artículo de Berger ella viene a decir que que los límites del petróleo y del gas subyacen al conflicto en Siria ¿vale? y es que el conflicto en Siria empieza en 2013 y es en ese momento en el que la producción de Siria por lo que estamos diciendo porque cada vez los yacimientos se encuentran menos cuesta más extraer esa energía y llega un momento en el que Siria empieza a consumir más petróleo de lo que puede producir ¿vale? esta situación la tenemos nosotros también nosotros consumimos mucho más petróleo de lo que produce España ¿vale? España por cultura geopolíticas puede captar petróleo de fuera e importar Siria igual hasta las mismas condiciones y solamente depende de su producción de petróleo y cuando esta cae por debajo de su consumo empiezan las revuelta sociales se junta encima una sequía claro parte de la que hablábamos antes etc ¿vale? es igual más tarde la lucha por sus recursos como que ellos han quedado sin recursos evidentemente no se han quedado sin ningún recurso pero ya producen 200.000 barriles al día ¿vale? y esto estas migajas es por las que se pelean ante los países elisis etc elisis es uno en la mayoría de los espacios petrolíferos de Siria están en el poder de elisis hasta hace un par de años esta es la situación de Siria pero ahora vamos a hablar de otro país Yemen ¿os suena Yemen de agua? en ese mismo artículo que es en el 2013 Yemen empezó a ver en el 2014 porque uno puede decir bueno es que igual es una correlación ha ocurrido esto al mismo tiempo que ocurre la venta no tiene por qué ser una relación causa-enfez pero en ese mismo artículo en el 2013 indico la verdad Yemen empieza en el 2014 esta autora Bint Töberg muestra esa otra gráfica producción de petróleo y consumo de petróleo en Yemen ¿vale? hasta el 2013 y la situación está ya al borde de la ruina como veíamos en Siria ahora el año siguiente está ya el proyecto en Yemen ¿vale? entonces el petróleo es un vector fundamental del colapso civilizatorio de una sociedad el colapso de una sociedad todavía de todas las civilizaciones ¿vale? ¿me gustáis tampoco? ¿vale? no pasa nada lo peor es que hemos salido o no bueno no pasa nada lo importante es conocer el problema y luego ya sacaremos soluciones de aquella manera de aquella manera pero bueno el tema es que es muy importante el petróleo de nuestra sociedad de saber ¿vale? no voy a entrar mucho más en detalle solamente indicar que es que realmente no hemos tenido tantas energías tantas fuentes de energía distintas a lo largo de la historia ¿vale? antes del año 6.000 y el hombre lleva en el planeta 300.000 años antes del año 6.000 la energía que usábamos era la energía del metabolismo en nuestros cuerpos comes o tienes energía funciona con ella la primera transición es de utilizar nuestra energía para utilizar nuestra energía más a de los animales que vamos a investigar en este periodo de tiempo más el de la madera que la empezamos a utilizar para nuestra ciudad de bronce de la edad de cobre de la edad de bronce de la edad de hierro hasta el descubrimiento del agrado en el año 3.000 esta es la primera gran transición de la humanidad de una energía a otra y empezamos a utilizar esta energía esta es una transición yo he llamado aquí uno pero podría haber dicho revolución neolítica ¿vale? esto es uno de los grandes hitos de la humanidad la revolución neolítica o podría haber dicho paso de la prehistoria a la historia es tan tan fundamental como eso ¿vale? la segunda transición que hemos sufrido es esta que hablaba de trabajar con nuestra energía más la de los animales más la de las plantas pasamos a utilizar también el carbón y luego a utilizar el petróleo o la otra y única hasta el momento segunda gran transición energética ahora que esta tenemos la transición energética ¿no? ¿sabéis que Pedro Sánchez ha creado un ministerio de transición energética ¿no suena eso? ¿no? ¿no? lo ha hecho y están ahí están básicamente pensando bueno y esta segunda transición energética es otro hito bestial en la historia de la humanidad aquí pues transición 2 pues podría haber dicho revolución industrial ¿no? revolución industrial y revolución francesa incluso si queréis y pues ahora como digo si el ministerio de transición energética mucha otra gente en el mundo está pensando ¿cómo vamos? ¿qué va a ser lo siguiente? ¿a qué voy desde el petróleo? ¿vale? ¿y cuándo? ¿vale? en eso estamos como civilización a nivel de energía ¿vale? bueno creo que más o menos se ha quedado claro además cuidado tengo que mirar un poco y no la alimentación ¿vale? que si caos las dos transiciones si empezamos en términos de sostenibilidad se habla mucho de sostenibilidad la especie ha sido sostenible durante dos mil doscientos mil trescientos mil años la segunda transición la primera transición la prehistoria es todo esto esto es la historia y dentro de la historia este siglo de aquí son el siglo XIX y el siglo X ¿vale? donde se ha utilizado masivamente la energía entonces bueno solamente para ponernos un poco a contar el contexto de donde está vale pero por ahí vamos a estar atacado el tema de las transiciones energéticas os he puesto no sé si habéis visto al principio de la de las transparencias me lo pongo también al final os he dejado el PDF con esta presentación por si alguien quiere ver más datos en detalle consultar algunos enlaces los he pongo por aquí las URLs lo tenéis porque al final si ahí quieren va a poder coger la la URL aquí luego bueno voy a saludarme algunas de estas transparencias por no faltar mucho rollo vale ahí las tenéis y vamos a irnos a pensar vale nos enfrentamos a un panorama relativamente complejo vale pero esto ha ocurrido más veces a lo largo de la historia vale ha habido muchas sociedades con educaciones distintas con futuras distintas que se han enfrentado a problemas de falta de energía vale entendidos en su concepto los años qué ha pasado con ellas cómo han respondido vale y cómo o qué actitudes hay ante esas situaciones que nos permiten reaccionar o no reaccionar a tiempo y sortear el bachel o bueno caer en en un corapso más o menos complejo de tratar vale y aquí voy a hacer un par de casos de estudio el primero es un renal con el aire que menos suena ¿no? es un isla una isla muy gorda con los mapas con la proyección sale más gorda de lo que realmente es ¿de acuerdo? vale que básicamente es el cielo ¿vale? y este es un caso de estudio muy interesante porque dos sociedades la sociedad vikinga noruega y los inuit convivieron en gobernadores una de estas dos sociedades colapsó se extinguieron los vikingos en torno a la año 1300 y los inuit continúan allí a día a día ¿vale? dos sociedades distintas maneras de enfrentarse al mismo entorno limitado de energías una colapsa y la va a prana ¿vale? en este caso bueno los inuit tenían una cultura estimada una religión animista los vikingos miraban a Europa y venían de Europa y ya estaban convertidos en cristianismo ¿vale? esto es vital lo más porque esto es vital o sea muchas veces la capacidad de una sociedad para perdurarnos tiene más que ver con su cultura y con las condiciones limitantes del lector ¿vale? ahora veremos por aquí los inuits llegan por Canadá y se establecen en la parte más helada de Guadalmania en el interior y en el norte ¿vale? mientras que los vikingos llegan por el sur los barcos y se establecen haciendo las colonias aquí y aquí por los dos lados de la Guadalmania verde por decirlo así que son los pequeños pastos que habrían ambos lados en la costa ¿vale? Guadalmania su propio nombre es la mejor operación de marketing de la historia ¿vale? Guadalmania en inglés es Greenland la tierra verde o sea como los vikingos hacían el reclamo para que vinieran la gente a la no veníos aquí que esto es una tierra verde un cacho paramos de hielo con unos pocos pastos alucinados ¿vale? los europeos los vikingos no vinieron solos sino que ellos están acostumbrados a comer cerro a tener vacas a beber leche etcétera entonces ellos se traen a su ganado que además es un símbolo de estatus mientras que los inúviles también seguramente por su cultura comían fundamentalmente pescado ¿vale? esto es vital también los vikingos están en una zona con pastos frágiles y se traen un montón de vacas cerros y ovejas pastos frágiles vienen un par de años maldados y les pasan un ensilio en vez de sequía se quedan sin vegetación se les mueve todo el ganado y termina que se apareciera de la leche mientras que los inuits comiendo pescado sobreviven esto está perfectamente demostrado se han registrado se han analizado los estómagos de los cadáveres encontrados de vikingos inuits en esos periodos se ha visto que era lo que comían y prácticamente ningún vikingo comía pescado ¿vale? no lo comían porque no les gustaba no lo comían porque no sabían pescar también como los inuits o lo más probable es que no lo comían en ese creyente porque ellos venían de otra cultura y en esa cultura igual comer lo mismo comer unos salvajes herejes no cristianos pues eso es igual es un estigma social como bestia que hace que tú crieces a tu cerro aunque vaya la vida en ello ¿no? entonces bueno esto es un caso curioso sacado del libro de la detalla porque una sociedad desprendura mientras desaparece ¿vale? que muestra en el libro además ejemplos puedo coger algún capítulo y leerlo este es el capítulo 7 y 8 que tengo puesto por ahí el enlace también en abierto si queréis echarle un vistacito por otros ejemplos sobre todo de islas porque una isla es un concepto cerrado en el que no puedes externalizar las cosas si no tienes madera no te puedes ir a buscarla a otro país si no tienes Brasil en el siglo XIII no si si tiras tus residuos no se los pueden mandar a otro país entonces es un ambiente que se está claramente delimitado que permite estudiar los límites energéticos de una sociedad ¿vale? eso es un realidad y ahora nos volvemos al siglo XXI y esto es más en la actualidad ¿vale? ¿a quién sabe a quién me puedo referir con esta foto de la derecha? ¿a quién o las más? ¿qué huele a las? ¿las? ¿la que yo las sí? la hueva que hay en París ¿vale? ¿cómo se llamaba eso? un movimiento los chalecos amarillos ¿vale? ¿a eso es la subida de la manifestación en París o la manifestación disturbios problemas gordos en París es por la subida del precio del diésel del impuesto sobre el diésel de un 31% ¿vale? porque estas bestiales de gente que básicamente lo que quieren que están diciendo es quiero seguir utilizando petróleo ¿vale? a un precio asequible esto en el siglo XIII se llaman vikingos diciendo yo quiero criar a mi cerdo aunque ya no haya hierba quiero seguir criando el movimiento es tan bestia que hoy ha salido la noticia de que Macron el primer ministro cartés ha tenido que recular y eliminar el impuesto al diés o sea la reacción es realmente fuerte ¿alguien me se ha decidido algo sobre esta otra foto? ¿de que en dónde puede venir? ¿está partidando? sí, perdón sí, claramente esto es otra cosa ¿alguien reconoce ese símbolo o algo? esto ha ocurrido la misma semana que ha ocurrido las revueltas de los chalecos amarillos esto es un movimiento que se llama el rebelión contra la extinción y esto son las manifestaciones ha habido también algunos pequeños historios etc. en Londres ¿vale? sin embargo como veis mediáticamente no ha recibido el mismo tratamiento y esto es gente al revés no están diciendo quiero petróleo barato pero están diciendo no quiero extinguirme como especie mucha gente cien académicos han firmado un manifiesto un manifiesto que tiene desolidiencia civil y acciones más allá de quedarse en las palabras sin embargo este movimiento es minoritario en los otros medios este mayoritario es capaz de hacer cambiar a un presidente de criterio ¿vale? bueno dos formas en el siglo XXI de enfrentarse a problemas energéticos o ecológicos ¿vale? todo esto quizá viene de como yo no enlazo y aquí ya esto ya es más opinión mía que otra cosa esto no ha habido ningún libro de ningún artículo pero yo lo enlazo con paradigmas sociales que se establecen en la sociedad y hacen entre el mundo que tendríamos desde ese punto de vista ¿vale? y esa guerra dura ideológica tuvo lugar durante finales del siglo XIX y básicamente fue una lucha igual que ahora bueno coincididos hablamos de Inglaterra cosas que pasan en Oles cosas que pasan en París fue un debate intenso entre intelectuales franceses e ingleses ¿vale? si hablamos de ideología liberal probablemente todo el mundo tiene un poco una idea de lo que es ¿no? ¿si? liberal dejarse en el mercado etcétera si hablamos de fisiocracia o de fisiócratas nadie sabe lo que es ¿no? ya está claro quien ganó esa guerra discursiva en el siglo XIX los fisiócratas eran intelectuales franceses economistas franceses los liberales eran economistas ingleses en el fondo es un triunfo de alguna manera de la revolución industrial sobre la revolución francesa ¿vale? y es un triunfo derivado también de la energía la de los fisiócratas venían a decir que toda economía toda riqueza de un país venía de la tierra venía de su agricultura de las buenas que fueran las tierras de cultivo etcétera y que todo se construía desde ahí mientras que los liberales en aquel momento leyeron seguramente mejor su contexto que es que había un petróleo y un dragón abundante y dijeron en la economía se puede desmaterializar no importa la tierra ya no importa el mercado ¿vale? con el petróleo y el carbón podemos hacer muchas más cosas más allá de lo que nos daba la biomasa ¿vale? y está en su momento esto es algo irrefutable y probablemente el progreso se impuso ¿no? y la sociedad que hemos creado vamos a ser más avanzada desde el punto de vista es en el progreso según como lo veamos pero bueno cierto tanto es más avanzada en el pues es para mí esto este es un cambio de paradigma que se deriva del cambio del uso de energía ¿vale? y es el paradigma que todavía tenemos y es tan fuerte que había ese paradigma liberal de uso del fósil es el que reclaman los chalecos amarillos los millets young ¿vale? en Francia cuando nos pone de inglesa y son los ingleses precisamente ahora los que tienen este movimiento de rebelión contra la extensión que viene a hablar de que no hay que volver a pensar en la tierra un poco ¿vale? aunque esto fuera últimamente de la francesa ¿vale? esto como digo es ya más mi opinión que una certeza de haber olvidado un análisis en los libros científicos un análisis sociológico o político ¿vale? ¿qué nos pasa o qué pasa en general en las sociedades para no ser capaces de percibir los problemas gordos que se nos avecinan y aún así pedir más petróleo barato ¿vale? son múltiples ¿no? hay como algunos de ellos ¿no? uno muy común es el de la caza de el sastre o sea ni siquiera como dicen la ciencia psicológica es lo primero que uno hace ante los más problemas no miro para allá ¿vale? o digo bueno ya inventarán algo pues no bien ya inventarán algo si pero es una política buena ¿no? si cuando a principios del siglo pasado los coches empiezan a atropellar a la gente en la calle a ningún político se le ocurría decir bueno a ciencia ya inventarás emáforos ya inventarás algo y controlaremos el tráfico ¿no? no 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 soluciones a los problemas como ellos que se quieren en ese momento ¿no? el apego a la cultura de lo que hablábamos en los vikingos ¿no? en Francia igual la gente no se plantea o cree que va a perder un estatus social por no poder tener coche ¿no? un límite ¿no? la conciencia de los límites ¿no? si yo tiro la basura al contenedor y luego se va a un vertedero y yo no sé dónde está ese vertedero no tengo conciencia de la basura que genero cuando voy con el coche el humo sale se queda en la atmósfera no tengo conciencia de todo el el dióceso que hagan permitirlo también sea el paisaje entonces se van deteriorando poco a poco y no me doy cuenta ¿no? cuando cuando ves a a tu sobrino un pequeño después de un año y dices ¿cuánto ha crecido? y su madre dice ah pues una verdad no es lo mismo ver a una persona todos los días que verlo de golpe ¿no? eso no pasa ni con el pesaje se va degradando poco a poco y no te enteras tanto de carne en carne etcétera ¿vale? con esto y al final y esto también es cosa mía es un poco como cuando pasa una tragedia en una familia ¿no? se mueve en familia cercano o hay un accidente o hay una historia sin trabajo hay unas fases de duelo ¿vale? uno lo pasa mal y tiene que pasar por esas fases de duelo pues en el sociológico también hay unas fases de duelo ¿no? las fases de duelo psicológico son negación al principio me nego a enfrentar que hay un problema porque es demasiado duro para mí y digo bueno el talo climático me asiste ¿no? o el petróleo me ha sacado es mentira es que no igual los datos no igual todo o los clásicos de mira hace mucho frío entonces no hay cambio climático ¿no? o se ha bajado el precio de gasolina ¿cómo puede ser que se está acabando el petróleo? confundir unos factores atmosféricos unos factores climáticos confundir unos factores del mercado desmaterializados con la materia de sí ¿no? pero bueno la fase de la nación estamos o están muchos en nuestras sociedades que ya no ya digo pues ya no fue el presidente de Estados Unidos luego viene la fase de la ira ¿vale? uno empieza a aceptar el problema y dice me cago en la leche si este las empresas son odiosas o es que los inmigrantes es que los chinos los chinos los joven los gobiernos o no sé qué o es que es un agorelo ¿qué viene a saber el que se acaba del momento? ¿vale? una fase también complicada ¿vale? ahora veremos a quién apelan o quiénes apelan a esta fase luego viene la fase de la negociación ¿vale? bueno, sí pero no es tan grave ya no está ganado porque es que la presión es que la renovable es que la renovable es que así no se trata de las renovables pero no son solución de nada ahora sí que tengo datos de sobra luego viene una fase de depresión que es decir ya está no tengo hijos me mando toda la mañana ¿vale? fase de depresión y luego está la fase de aceptación hasta que uno no llega a la fase de aceptación en una tragedia familiar o en un conflicto personal o en un conflicto sociológico no nos podemos poner en un salado ¿vale? este es lleva su tiempo y yo creo que las sociedades en todas las occidentales estamos en distintas frases de este duelo bueno, ahora hay un par de intuitivas este por ejemplo no voy a hablar con este mucho pero este es Nicolás Sudor este fue hasta septiembre de este año octubre de este año ministro de transición energética de eso que hablábamos en Francia dimitió y enajó a lo bestia sobre por qué dimitía ¿vale? luego se veis con calma o os veis en la entrevista completa de estar por ahí ya tengo por ahí sustitivada es indispensable mantener el mundo de hoy porque es super brutal super honesto no consensuó con nadie en su gallente en la gallente de Macron que iba a demitir y de repente un día en una entrevista que le hacían para otra cosa lo suelta a todo golpe y como la economía está sobre la ecología es mucho más importante para nosotros la economía que la ecología hasta hace poco no ha habido ministros de ecología y siempre hay ministros de economía es ese paradigma ese cambio de paradigma que habla de que el mercado es más importante que la tierra ¿vale? entonces bueno vamos a ver un poco y ya con esto terminamos y hablamos de qué estamos haciendo ante el colapso ante estos retos de cambio climático falta de petróleo etcétera básicamente estamos haciendo tres cosas o dos cosas en el nivel institucional dos cosas una es el reformismo ¿vale? el reformismo es no me cuestiona en los mercados no me cuestiona la falta de petróleo para mí eso no son problemas todavía sino que pongo algunos parches ¿no? invierto un poco más o soy más austero ¿no? teniendo su versión socialdemócrata o su versión conservadora pues nos vamos hacia la austeridad nos vamos hacia la inversión pública pero ninguno de los dos modelos que son los que hemos tenido desde 2008 desde el inicio de la crisis hasta hoy ha salido muy bien para ¿vale? Obama tuvo ocho años ocho años hizo mucha inversión pública mejoró algo la macroeconomía pero las familias se venía sin funcionar se venía sin tener trabajo etcétera con lo cual Obama realmente falló falla la negociación de los acuerdos de Paris sobre el clima totalmente esteticosamente falla la socialdemocracia en España pero falla también los conservadores en Alemania falla Merkel también que están sus horas más bajas y ya vemos más o menos entonces aquí estamos en la fase de quizá no de negación absoluta pero sí de negociación ¿no? dicen está un parche por aquí pero no me salgo del paradigma actual ¿vale? y según va fallando vamos a entrar en la fase de presión ¿vale? luego tenemos la otra gran estrategia que es quizá la más enanza actualmente que es el ecofascismo ¿vale? tiene marazones por su nombre esto es lo que es ¿puestiona el paradigma? sí pero solo es subsistiente liberal progresista ¿vale? no me para de analizar no escucharéis a a Bolsonaro bueno Trump ya vemos que es un día incluso el cambio climático no escuchar a nadie que está hablando de que tenemos un problema con la energía o con la energía no van a hablar de eso van a apelar a la fase del dolor de la ira a la de la animación y es algo que a día de hoy tiene más impacto institucional y también es anti-infarto especial ¿vale? quizá es una tercera vía que sería hablar claramente del crecimiento posicionar el paradigma en su conjunto y trabajar a partir de ahí ¿vale? es algo que algunos colectivos empiezan a hacer en el bajo el impacto político a día de hoy es inexistente ¿vale? porque no sé si el partido más verde europeo es parte de la sociedad de la democracia es parte del reformismo no es un discurso que lleve políticamente a esto ¿vale? Juan Carlos Monedero por ejemplo lo dijo muy claramente en una entrevista dijo el decrecimiento no es sexy uno puede conseguir votos y tiene una gente no va a soltar el coche más ¿vale? no es no es una cosa fácil para implantar políticamente ¿vale? aunque bueno hay muchas maneras de hacerlo y no todas ellas pasan por llegarnos por el negativo ¿no? no puede pensar en que va a usar el coche o no puede pensar en que va a dejar de degradar el aire que respiramos todos y va a venir menos gente por problemas respiratorios o por las docellos o vamos a tener más tiempo para ir paseando a un sitio se puede ver de distintas maneras pero de momento lo vendremos porque estamos todavía en el paradigma en el que nos hemos criado de forma lo veremos desde el punto de vista ¿vale? vale bueno yo creo que aquí ya me paro aquí tengo un procedecillo aquí os dejo varios enlaces de cosas que contar en la charla artículos científicos libros me gusta esta frase de Andrés Huxley Andrés Huxley es un escritor de ciencia ficción del siglo pasado creen que progresan porque están devorando sus reservas leo el progreso si es una de las dos conceptos más importantes a trabajar de nuevo en nuestras sociedades y os dejo también aquí un documental muy pequeñito que está muy bien en la mañana 30 minutos una charla ya de Herrero un antropóloga ecofeminista muy buena es tiempo también para poder poner y luego ya para que sea muy hardcore se puede meter con este libro que es una reflexión en la historia de la humanidad pero de esta perspectiva más energética y nada más como os digo gracias por la charla quedados con los aborreros si queréis si hay que describir algún tema sin ningún compromiso y no se puede hacer que sea muy grande y no se puede hacer